Recuperar los parques para la sana convivencia. Con ese objetivo en Jumbo empezó un plan piloto de intervención que va desde jornadas de limpieza hasta actividades culturales y con acompañamiento de la alcaldía y policía. La primera intervención fue en el Parque Bolívar que se había convertido en estacionamiento y el ruido desmedido era permanente. Pero hoy buscan que sea un lugar para el disfrute de todos. Lo que estamos haciendo es en este momento, viernes, sábados y domingos, cerrando las vías y recuperando los espacios para las familias, para que puedan venir los niños a disfrutar, para que puedan jugar, compartir entre las familias. La tarea es promover el arte, la cultura y garantizar el orden público. Desafortunadamente aquí en el Parque Bolívar estaba habiendo problemas de seguridad, de microtráfico, de problemas de ocupación de espacio público, entonces eso nos ha ayudado a bajar el índice. Con toda la oferta institucional tenemos danza, marcha, cultura y todo para la familia. Me parece muy bueno para el espacio con la familia, están haciendo un muy buen trabajo. Está súper bien, los niños jugando en carros y uno viene y la pasa bien, tranquilamente, sin tener incomodidad. De los resultados de esta prueba podría salir un nuevo modelo de urbanismo para las zonas comunes de este municipio industrial del Valle del Cauca. Gracias por ver el video. Gracias.